Quinto Domingo a San José Oración Inicial San José, Guardián de Jesús y Castoesposo de María, Tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente a los que se vuelven confiadamente a ti. Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Ellos se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y los proteges. Tú también supiste de pruebas, de cansancio y de trabajo. Pero, aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y llena de verdadera alegría. Debido al íntimo trato que gozaste con el Hijo de Dios que te fue confiado a ti y a la vez a María, su tierna madre. Quinto Dolor y Gozo Un ángel venido de parte de Dios me previno en un sueño, pues Herodes buscaba al niño para quitarle la vida. Herodes, que fue creado por las manos del Altísimo, quería aniquilar al dador de la vida. Herodes, hombre finito, se enfrentaba con el Dios infinito. Herodes, criatura de perverso corazón, quería interponerse en los planes divinos, planes que cambiarían la historia, planes que llevarían a la humanidad por otros rumbos. Planes que darían libertad al hombre subyugado y oprimido. Planes que derrumbarían imperios y castillos, porque lo construido por las manos del hombre perecerá. El dolor que sentí en mi corazón al tomar al niño Jesús en mis brazos y huir para Egipto en compañía de María fue angustioso porque nos enfrentábamos al peligro de la noche. Noche, lugumbre, tenebrosa, nos enfrentábamos a un largo camino, camino escarpado, apesadumbrado, fatigoso. Algunas vicisitudes pasamos durante el viaje, pero la mirada de Dios siempre estuvo puesta sobre nosotros. Algunos de sus ángeles nos acompañaron durante el éxodo, ángeles que nos servían y nos anunciaban de posibles caídas, ángeles que a medida que íbamos acercándonos a Egipto, custodiaban y protegían al Hijo de Dios. Ángeles que me dieron una fuerza sobrenatural para ser el sentinela de Jesús, mi Señor, y de María, la Madre de Dios. El dolor que llevaba en la profundidad de mi ser se fue suavizando, menguando, porque comprendí que Dios no nos había abandonado, caminaba junto a nosotros siempre. Comprendí que el que todo lo puede lo cargaba en mis brazos. Comprendí que el desierto no era árido, porque los ríos de agua viva fluirían sobre la arena seca. Comprendí que a nada hay que temer, porque el invencible, el león de Judá, estaría con nosotros para defendernos. Ve a donde el Señor te envíe, anda ligero de equipaje, que Él te proveerá y te dará todo. No pasarás penurias, ni escasez, ni calor, ni frío, porque Jesús ha de ser tu báculo, tu sostén. Obedécele y haz por entero su divina voluntad. No tendrás pérdida, Él te orientará, te mostrará los caminos que te habrán de llevar al cielo. Oración final Oración final Oración final O San José, cuya protección es tan grande y poderosa y eficaz ante el trono de Dios, en tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos. O San José, asísteme con tu poderosa intercesión y consígueme de tu divino Hijo nuestro Señor todas las bendiciones particulares que necesito, a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre más amoroso a mí.